de la región hacia el día mundial del reciclaje que fue el pasado diecisiete de mayo establecido por la UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura, para que todos los ciudadanos del mundo nos concienticemos sobre la estrategia de las tres R, reducir, reutilizar, y reciclar, cuya importancia radica en tratar los desechos como por respecto a los desechos, para no contribuir al cambio climático y así proteger el medio ambiente, disminuyendo la contaminación del aire y el agua, como reducir las emisiones y gases de efecto invernadero. Genera además nuevos puestos de trabajo en la industrialización de desechos formadores de nuevas materias primas, como los tejidos industriales. Los beneficios son enormes en comparación con la acción tan sencilla y cotidiana que supone. Contribuye a a la preservación de los recursos naturales ahorrando energía. Se debe hacer énfasis en la economía circular que apuesta para por un modelo de producción, consumo, que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para así dotarlas, dotarlas de, dotarlas de una, de un valor añadido. Impulsores del crecimiento de los servicios de reciclaje y residuos son crecimiento de la población mundial, industrialización de las economías en desarrollo, mayor conciencia de los servicios de reciclaje y gestión de residuos, ascender en la jerarquía residuos de vertederos y energía a partir de residuos a modelos de reciclaje. Cierro con la siguiente frase, reciclar no es solo una acción, es la preservación del mundo y sus recursos. Gracias.